Señor Sergio Mesa Salazar, Señor Juan Briseño Pomar, Señorita Ilia León Gutiérrez, Comandante PNP y de Alfonso Raúl Moncada Baglietto, en representación del Mayor PNP Blavimir Aguilar Tinoco, Capitán Leopoldo Niño de Guzmán, Doctora Adela Juárez Guzmán, Señor José Fernando Carreras Arabia, Señor Juan Carlos Campos Ecle, en representación del Mayor Martín García Mezones, Teniente Hugo Menchola. Ay, cuéron, señor Alcández. Muy bien, con el cuéron de ley damos inicio a la sesión del día de hoy y dándole la bienvenida a nuestros ilustres invitados y visitantes. Vamos a, por un tema de cortesía, le vamos a dar el uso de la palabra al Brigadier Luis Paredes Chávez, que es Vicecomandante Departamental de Lima Sur, un poco para que nos explique la situación de los bomberos en Lima Sur. Adelante, por favor. Buenos días a todos, señor alcalde. Desde hace un poco más de una semana, el Cuerpo de Bomberos está atravesando una de sus peores situaciones operativas, desde hace muchos años, a raíz de una serie de desatenciones por parte del gobierno y de los varios gobiernos que se han sucedido en los últimos años, en las últimas gestiones, por una serie de trabas que lamentablemente el aparato burocrático nos pone y que nos impide ser más eficientes a nivel nacional. Y, por supuesto, esto está incidiendo en la jefatura departamental que yo comando y en la compañía de bomberos del distrito. Felizmente, la compañía de bomberos Miraflores 28 tiene el apoyo de la municipalidad y tiene con ello una forma de paliar esta emergencia que está destruyendo a la mayoría de cuarteles del país. El Cuerpo de Bomberos tiene cerca de 190 compañías de bomberos a nivel nacional. El 65% de ellas está fuera de servicio. Con sus máquinas malogradas, no sirven. La jefatura departamental de Lima Sur, que comprende desde Javier Prado hasta Cañete, tiene 17 compañías de bomberos. El 65% de ellas está fuera de servicio. La compañía de Miraflores, para puntualizar un poco más, tiene seis unidades contra incendio. Una escala telescópica, una de las únicas tres que existe en esta parte de la ciudad, de Javier Prado hasta Cañete, está fuera de servicio desde hace ocho meses. Tiene una máquina de agua, una máquina contra incendio, está fuera de servicio hace tres semanas. Tiene dos unidades médicas, una de ellas fuera de servicio desde febrero, la otra constantemente saliendo un día, la arreglan, vuelve a salir otra vez. Pero actualmente en este instante está operativa. Tiene una unidad de rescate que ha sido repotenciada por la municipalidad a raíz del accidente que tuvo, está operativa, y una unidad de materiales peligrosos, la primera en el país, que también está operativa. Tiene el 50% de sus unidades fuera de servicio en este instante, y lo más grave es que está fuera de servicio la única máquina de agua del distrito, la escala telescópica del distrito y una de sus unidades médicas. Sabemos, en contraparte, que hay un apoyo importantísimo de parte de la municipalidad, atrás de usted, señor alcalde, y esperamos el día de hoy, quizás el día de mañana, que podamos ingresar esas dos máquinas, la unidad de agua y la unidad médica a un taller para que se puedan arreglar en las próximas semanas. La unidad de escala sí va a ser un poquito más difícil, ya es una unidad vetusta desde hace más de 30 años. Entiendo que hoy día o mañana está yendo a la SEMAN, a la FAP, para que puedan ser, no repotenciadas, sino arregladas levemente y por lo menos pueda avanzar y levantar su brazo por algunas semanas, a unos meses más. Pero ya son máquinas que tienen más de 30 años, compradas en la época o en el gobierno del general Bermúdez, Morales Bermúdez, y que necesita una repotenciación el Cuerpo de Bomberos y, por supuesto, la compañía de Miraflores, por lo menos en lo que a escala se refiere. Hay una serie de problemas más que el Cuerpo de Bomberos está atravesando y que, tangencialmente, también afecta a la compañía de Miraflores. Y esto se lo hemos hecho saber al presidente del Consejo de Ministros, a la presidenta, a través de una mesa de diálogo que se ha abierto hace una semana atrás, justamente a raíz de esta puesta en emergencia, que no le cuestan un sol al Estado, pero que sí nos podrían ayudar a ser un poco más eficientes. Ahí existe la posibilidad de arreglos desde cosas muy simples, como que cada vez que se atiende una emergencia médica en el foco, en la vía pública, y un carro de bomberos, una unidad médica de bomberos, atiende a una persona herida o accidentada, invierte o gasta en una serie de equipos. Una vez que llega al hospital, esos equipos no son devueltos. Entonces, nosotros gastábamos, 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 y nunca se reponen. Esto, a través del SOAT, tiene un mecanismo que no se cumple, de manera que cuando uno llega y deja un herido en un hospital, esto se puedan devolver los equipos que se han usado, que son caros, los equipos médicos son caros. El cuerpo bomberos es retenedor de impuestos. Entonces, nosotros no podemos gastar un número, no podemos hacer gastos importantes sin que tengamos que manejar este escenario. A las 3 de la mañana, en una emergencia, así tengamos efectivo de las cajas chicas de los jefes para poder hacer gastos durante una emergencia, pues es muy difícil. Solamente podemos gastar 700 soles del presupuesto que mensualmente se le asignan las compañías para poder arreglar una máquina, en caso de que esta salga fuera de servicio, eso es infrisorio. Estas unidades especializadas cuestan muchísimo dinero en tema de talleres, y los 700 soles no se pueden ni siquiera fraccionar. Si un arreglo de una unidad de frenos como la que está arreglando, o sea, arreglados unos días, cuesta 2.500 soles, lo que muchas otras instituciones hacen es fraccionar para poder pasar residuos de 700 soles. Eso está prohibido, y como el bombero es considerado funcionario público, lo mete en preso. Entonces, estoy amarrado de manos. Si tengo la plata de poder arreglar un carro, y tengo que esperar todo el trámite burocrático, significa licitaciones, con un taller para arreglar un freno. Por eso que las máquinas, como en el caso de la unidad médica, están fuera de servicio desde hace 8 meses. ¿Qué tenemos para salir adelante? Servicios especiales, donaciones, para poder ir arreglando las máquinas. Por eso que hay tantas máquinas en el país fuera de servicio. En el tema de la municipalidad, que desde hace, y ha liderado desde hace más de 15 años, la donación o entrega, la subvención de 10.000 soles mensuales, y esto funcionó hasta la época que yo fui jefe de la compañía Miraflores, en donde ese dinero lo manejaba directamente el comandante de compañía. Y nosotros podíamos contratar pilotos, arreglar carros, enviar carros al taller, pero ahora ese dinero, como usted sabe, tiene que entrar a las arcas públicas, tiene que entrar al cuerpo de bomberos, al cuerpo de bomberos al Estado, y se demoran cerca de 3 o 4 meses el aparato estatal en poner a disposición del jefe de compañía ese dinero. Y con todas estas trabas administrativas que le impiden gastar, él no puede contratar pilotos. Uno de los brazos fundamentales de la operatividad de una compañía y de la compañía se mantiene operativa por tres cosas. Por personal, esa es responsabilidad de él. Por vehículos y por pilotos. El comandante de compañía, por más que tenga 10.000, 20.000, 30.000 dólares a disposición en forma mensual, no puede contratar un piloto. Sin pilotos no podemos estar operativos. El tema de las máquinas es un círculo vicioso. La compañía Miraflores, desde hace 15 años, coincidentemente, desde que la municipalidad comenzó el apoyo, es la compañía que más emergencias tiene a nivel nacional, desde hace 15 años. Tiene cerca de 7.000 o 8.000 emergencias anuales, más de 30 emergencias diarias. Entonces, el gasto de las máquinas es tremendo. Es mucho mayor que cualquier otra compañía en el país. Y obviamente, con carros antiguos, con excepción a la máquina de agua, tiene fallas constantemente. Y no podemos gastar en arreglar los carros porque tenemos estas barreras administrativas que el Estado nos coloca. Es por eso que, entre otras cosas, no solamente el requipamiento que le estamos pidiendo al país, al gobierno, a través de una partida que oscila entre 120 y 180 millones de dólares para poder comprar unidades de primer nivel. Usted, la municipalidad, sabe cuánto cuesta una unidad. Ha comprado una unidad contra incendios hace un año o un poco más. Y entendamos que una unidad de bomberos no es una unidad que está en una vitrina como un Toyota o como un Nissan. Son carros hechos a pedido, de construcción muy especial. Primero hay que hacer las especificaciones técnicas para definir qué tipo de motor, qué tipo de freno, qué tipo de cajonería, qué equipo voy a llevar, los volúmenes. Y recién entra su pedido, entra la cola, un año o dos años después recién sale el carro. Entonces, si ahorita pusiéramos nosotros una orden para comprar vehículos, vamos a demorarnos entre uno y dos años en que se reciba. Y estos carros oscilan entre ¿cuánto cuesta? ¿un millón? Un millón. Un millón de soles aproximadamente. Un carro con trincendios como para la ciudad de Miraflores, como para la ciudad de Lima. El gobierno, entendemos, hemos percibido que quiere ofrecer o poner a disposición 10 millones de dólares para comprar todos los equipos a nivel nacional, lo cual no sirve ni siquiera para mi departamental. Eso nos va a entrampar y probablemente no quiero ser pesimista pero quiero ser realista, nos va a llevar a tener que esperar hasta el siguiente gobierno a que se acomode, a que analice nuestra problemática y en verdad decida hacer una inversión que solamente se ha hecho dos veces en el país, en la historia del país que ha sido en la época de Odría, del presidente Odría y la época del presidente Boral de Mudez. Hace más de 30 años el cuerpo de bomberos no invierte directamente en comprar unidades. Pero ahí está la salvación y la salvación está en esta mesa, por lo menos para los vecinos de Miraflores. Ya se ha manifestado la municipalidad a través de la compra de un carro contra incendios nuevo que la compañía tiene hace poco más de un año. Comprenderán que la eficiencia de un cuartel de bomberos no responde directa y únicamente a tener un carro. Podemos tener un carro contra incendios pero sin escalas telescópicas en una ciudad como Miraflores que está lleno de edificios poco podemos hacer un incendio que vaya más allá del tercer piso. La unidad rescate que nosotros tenemos es un rescate muy liviana. Felizmente ya a través del presupuesto participativo estamos en vías de que la municipalidad pueda modernizar esta necesidad con un carro mucho más importante que seguramente va a llegar y eso tengamoslo en cuenta en un año más por los comentarios que les he hecho hace un instante. Las unidades médicas están levantándose dentro de poco lo cual nos permite ser un poco más operativos es por eso que el ratio de operatividad de la compañía Miraflores es mejor que la gran mayoría de porcentajes de otras compañías de promedios de otras compañías pero nuevamente recae sobre ellos la otra problemática que es el dinero que la municipalidad subvenciona con que la municipalidad subvenciona a la compañía de Miraflores no es aprovechada por la comandancia del distrito ellos tienen que obligados por ley ingresar ese dinero al Banco de la Nación esto entra en las arcas públicas y ahí un poco que se disipa la posibilidad de que él con los 10.000 soles mensuales que la municipalidad antes eran 18.000 pueda administrar bien la compañía de bomberos y eso perjudica a la compañía de bomberos ¿qué cosas están haciendo otras municipalidades como una alternativa como un ejemplo que dicho sea de paso y tengo que dejarlo bien claro han usado a la Miraflores como un ejemplo fue la primera municipalidad que ayudó a un cuartel de bomberos de manera profesional de manera sistemática y regular pero han ido aprendiendo lo que ha hecho Miraflores y han ido agregando otras herramientas que los cuarteles están aprovechando en el sur del país los gobiernos regionales y algunas municipalidades han apoyado en la infraestructura cosa que también ha hecho Miraflores en alguna de sus gestiones en estos casos han construido cuarteles nuevos diseñados exclusivamente como tales en otros casos están apostando por el tema de los pilotos que es algo muy importante es decir están contratando pilotos y asignándolos a la compañía de Miraflores porque la tendencia en el mundo es a municipalizar los servicios públicos que afectan directamente a los ciudadanos Perú y Chile son los únicos países en el mundo que tienen bomberos voluntarios los únicos todos los países en el más los demás países en el mundo tienen bomberos rentados inclusive Ecuador y Bolivia también existen bomberos voluntarios en Estados Unidos pero aquellos aquellas ciudades generalmente lejanas a las grandes ciudades los Cerro Azules los Punta Negras de Los Ángeles las Cieneguillas de Nueva York tienen bomberos voluntarios pero el cuartel es íntegramente administrado por la municipalidad los carros son comprados por la municipalidad y mantenidos por la municipalidad y los bomberos voluntarios de la zona son los que los manejan la Molina por ejemplo está teniendo una mixtura de lo que se inició en Miraflores pilotos asignados pilotos contratados por la municipalidad están trabajando en la Molina San Isidro por ejemplo está teniendo una mixtura diferente todas las necesidades del cuartel son enviadas del comandante de compañía a la municipalidad a través de un petitorio cuando hablo de necesidades me refiero necesito que arregles este carro o necesito comprar estos accesorios o estos insumos y esa lista se convierte en material San Isidro no recibe dinero recibe el material que es necesario para mantener y operativa un cuartel Miraflores apoya a la compañía a través de una subvención de 10.000 soles mensuales pero ya sabemos que esta tiene sus dificultades para hacerlos realidad entonces la idea es que podamos pensar en el futuro que la municipalidad puede mejorar aún más el apoyo hacia los vecinos a través de la compañía Miraflores probablemente tomando en cuenta estas mixturas especialmente por la dificultad que en este instante tiene la jefatura del cuartel en administrar el dinero prácticamente ahora no administra nada tenemos que estar esperando 3, 4, 5 meses para poder arreglar una unidad como les estoy mencionando que está fuera de servicios hace mucho tiempo por un tema de talleres un tema de 5.000 soles y vas al taller y ese carro se levanta necesitamos arreglar algo en el cuartel o tenemos que venir a molestar a la municipalidad que a pesar de que nos da dinero tenemos que seguir molestándolo porque no podemos administrar directamente ese dinero entonces es un tema que nos entrampa porque seguramente este mismo problema administrativo lo tiene la misma municipalidad pero hay que la idea es buscar una alternativa una de esas alternativas que en algún momento se la hicimos llegar a la gestión anterior era lo que están haciendo otras compañías centenarias mucho más antiguas que las nuestras las compañías con un dígito nosotros tenemos dos dígitos son generalmente compañías que tienen 80, 100, 120 años de antigüedad nacieron siendo propietarias de varios inmuebles entonces esas compañías tienen propiedades que alquilan y esos ingresos entran a la cuartel como ingresa el dinero a la municipalidad pero ellos tienen mucho mejor manera de dinero y nosotros preguntamos ¿y cómo es que ustedes pueden mejorar y administrar ese dinero sin que entre a las arcas públicas? entonces ellos lo que tienen son unos patronatos unos patronatos que están compuestos por ex bomberos comandantes por vecinos notables de la municipalidad por otros personajes que podrían ser por ejemplo funcionarios de la municipalidad y ellos son los que administran el dinero sobre todo los ingresos donaciones alquileres que estas compañías porque tienen locales Miraflores y la gran mayoría de compañías no la tienen que ingresa es administrado por este patronato y este patronato está a disposición del jefe y como este es un patronato sin fines de lucro no compatible con el cuerpo de bomberos no es funcionario público entonces necesito que me contrate dos pilotos acá están dos pilotos necesito que me arregles esta máquina al taller necesito que me compres guantes quirúrgicos toma tus guantes quirúrgicos entonces hay una mecánica que se ha tenido que implementar a raíz de este problema de la de la administración pública estamos en esta mesa de diálogo hablando con la ministra para que este tema se pueda revertir para que nosotros los cuerpos bomberos las compañías y los ingresos que tengan las compañías por donaciones por gestiones propias de los comandantes de compañía puedan ser administrados directamente por ellos estamos solicitando que cada compañía de bomberos tenga un RUC y que cada jefe sea responsable que no no negar la posición de ser auditado o controlado o este por los organismos correspondientes pero que a su vez las gestiones que haga la compañía de bomberos y los jefes tengan como resultado poder administrar los propios ingresos que ellos pueden recibir a través de donaciones a través de apoyos municipales o a través de cualquier otro medio para ser más eficientes lo único que nosotros hacemos es pasar esa eficiencia a operatividad y la operatividad recae sobre el beneficio de la ciudad y los vecinos los vecinos no saben ni esperan de que de haber una emergencia en un piso mayor a tres o cuarto o quinto piso en Miraflores probablemente tengamos muchísima dificultad en apagar el incendio no existen escalas telescópicas entre Javier Prado y Cañete y las únicas escalas aéreas por ejemplo que existen en Lima es la del INSE que está que se cae se cae demora media hora en llegar hasta acá porque solamente puede avanzar a 40 kilómetros por hora y solamente llega un sexto piso y otra que está en Lima que es la gemela de la nuestra que está igual entonces primero ojalá que no haya ningún tipo de emergencia de incendios en pisos altos en Miraflores en los próximos dos o tres semanas estamos esperando que podamos arreglar la máquina de agua en la siguiente semana y tener una unidad contra incendios en Miraflores que está desprotegida en ese instante y cuidada por las compañías de bomberos del distrito de Barranco de San Isidro y de San Borja ahorita Miraflores está en manos de esas tres compañías desde el punto de vista contra incendios y la parte médica felizmente felizmente la Miraflores tiene dos unidades médicas una fuera de servicios desde hace ocho meses y la otra que está manteniéndose por puro punche y por puro entrega de aquel comandante y el segundo jefe de la compañía que hasta de su dinero tienen que sacar de su plata de su propio peculio para arreglar los carros porque es el compromiso que ellos sin tener que hacerlo sin tener que hacerlo para mantener operativa y darle una buena protección a los vecinos de Miraflores hay una serie de problemáticas adicionales que el cuerpo de bomberos tiene que dar presentado a la primera ministra y que si bien afectan tangencialmente a la compañía de Miraflores son temas estrictamente de gobierno que en el caso de esta mesa no creo importante mencionar porque la solución no estaría aquí sino estaría en el gobierno pero si creo que he podido expresar la condición operativa en que se encuentra en este instante el cuartel esperamos revertirla en las próximas en los próximos siete u ocho días por lo menos teniendo un carro contra incendios el tema de la escala repito para resumir es un tema de una compra nueva una escala te cuesta un millón de dólares nueva entiendo que el comandante de compañía ya se ha acercado a usted señor alcalde para ver estudiar la posibilidad de traer una escala usada las escalas telescópicas son vehículos que no se usan mucho pero cuando se necesitan muestran todo su potencial existen en el mercado americano muchas escalas telescópicas de buena familia digamos bien cuidadas de ocho o nueve o diez años de antigüedad pero que pueden servir por 20 o 30 años más aquí que no cuestan un millón de dólares inclusive hay algunas que están siendo donadas pero el cuerpo no tiene la plata para traerlas entonces hay varios escenarios que se podrían manejar para adquirir o potenciar el tema de escalas telescópicas en Miraflores sin como alternativa a tener que invertir un millón de dólares en comprarla muchas gracias brigadier quiero comenzar reconociendo la labor del cuerpo general de bomberos y también el compromiso que existe de la municipalidad para poder colaborar y hacer que las acciones de los bomberos sean acciones eficientes así como las acciones de la policía nacional y de toda la gente que hace seguridad en el distrito de Miraflores comienzo en lo que se ha expuesto por la última parte porque nosotros estamos totalmente dispuestos a servir de puente y se lo he comentado al primer comandante de la compañía Miraflores 28 y estamos a la espera de que nos den la precisión del tipo de vehículo de donde vendría porque nosotros hemos contactado ya algunos empresarios que estarían dispuestos a poder apoyar a ayudar lamentablemente no hemos tenido todavía esa precisión y se nos ha escapado ya una posibilidad primera de apoyo entonces esta mesa nos sirve para reiterar algunas ideas o generar un diálogo que nos permita tener una óptima actuación en nuestras responsabilidades compromiso está nosotros podemos tocar puertas podemos buscar promotores podemos buscar donantes y estamos a disposición y creemos que esa esa vía de conseguir vehículos bomberiles todavía en buen estado de segunda mano pero que puedan ser donados ya sea de Estados Unidos o de cualquier otro lugar es una gran posibilidad eso es mucho más factible que la compra de un vehículo de un millón de dólares que no lo tenemos en la actualidad y además es un tema que no lo tenemos y que yo lo he dicho desde la época en que era regidor el señor Carrera no me dejará mentir cuando se definió el tema del presupuesto participativo yo fui muy claro de decir de dónde podía sacarse ese dinero y no había de dónde sacarse el dinero entonces esa es también nuestra propia realidad y en relación al tema de la subvención nos gustaría poder dar mucho más pero nadie puede dar lo que no tiene lo que sí hemos hecho nosotros es muy claro desde el primer día cumplir en esta gestión con todas las mensualidades es decir todas nuestras mensualidades desde enero están siendo entregadas oportunamente lamentablemente yo encontré que habían 14 meses de no entrega de las mensualidades o de las subvenciones y ese es un tema que yo me he comprometido a que no va a existir en esta gestión además le he pedido directamente al doctor Mesa Salazar que es el gerente municipal que él sea el canal de comunicación continuo y constante con el comandante de mesones entonces ese es un tema de mucha importancia nosotros conversamos y muchas veces conversamos acá en esta mesa y en algunas otras en algunas otras ocasiones en otros lugares pero el canal designado por la municipalidad para cualquier situación es el gerente municipal y eso facilita también lo que es la atención de las unidades y la ayuda el esfuerzo que nosotros hacemos para tener operativas al máximo las unidades de la compañía Miraflores 28 creo que haciendo este trabajo conjunto y bien articulado y lo he hecho más de una oportunidad en esta mesa nosotros tenemos una ciudad más segura en ese sentido termino diciendo que reitero el compromiso que existe de la municipalidad y quisiéramos que esto sea cada vez mejor para la compañía de bomberos 28 y para su comandancia y para todas las compañías del país pero si la solución está en la búsqueda de una política de Estado que no se va a desarrollar en esta mesa pero si podemos ser propulsores de esta mesa entonces ese compromiso está presente muchas gracias por su clarísima exposición le voy a dar el uso de la palabra al señor Juan Carlos Campos para que nos comente que nuevas acciones hay en defensa civil de los últimos días y después pasaremos a escuchar al secretario de la comisión que es el gerente de seguridad ciudadana de la ciudad de Miraflores el coronel Juan Briceño buenos días señor alcalde señores buenos días para informarles que en la semana pasada hemos terminado la campaña de seguridad que se inició por el día de la madre que consistió en la visita de todos los centros comerciales del distrito las tiendas más grandes se hizo una verificación de las condiciones de seguridad de todos los centros comerciales y se emitieron notificaciones a todos aquellos que presentaban deficiencias de seguridad comprometiéndose los mismos a levantarlas en el transcurso de esta semana y va a ser nuevamente inspeccionado también teníamos pendiente el ofrecimiento hecho por el jefe del INDECI el general Palomino respecto al apoyo para determinar y poder construir el mapa de riesgo del distrito se informa que el día 28 y 29 de este mes se realizará la evaluación de aproximadamente 500 viviendas del distrito las cuales han sido construidas con adobe y ladrillos en columnas esto nos permitirá hacer un pronóstico y poder determinar cuánto sería la afectación de estas viviendas durante un sismo de gran magnitud es lo que tengo hasta el momento señor bien muchas gracias coronel diseño por favor gracias para dar cuenta de lo de de los acuerdos de la reunión de la semana anterior y de las proyecciones que se hicieron con relación a los operativos que se nos encargó realizar por el día de la madre justamente para evitar garantizar la tranquilidad de las personas que salieran ese día a celebrar se realizaron coordinaciones con los dos comisarios se estableció también un sistema de patrullaje especial para esa fecha y por los reportes que tenemos no se han producido incidencias de mayor nivel en lo que se refiere a las dos cosas que más nos preocupaban que eran robos a domicilios en el momento que salieran a hacer las celebraciones o robos en establecimientos comerciales en los alrededores al momento que fueran a hacer sus compras eso se hizo en coordinación con la comisaría de Miraflores y de Santa Cruz con relación al tema se encargó al comisario de dar cuenta también de las acciones que se estaban realizando sobre todo en el área de Santa Cruz con respecto a la problemática de inseguridad ciudadana no sé si me permite señor alcalde darle el uso de la palabra al comisario para que nos informe sobre eso adelante con eso gracias muy buenos días con relación a la problemática de Santa Cruz como bien sabemos es una de las zonas donde mayor proliferación de hechos delictivos se denotan o de donde se supone salen normalmente las personas a realizar sus actos ilegales entonces mediante una coordinación muy estrecha con el gerente de seguridad ciudadana hemos podido dar un uso bastante apropiado a las cámaras de video y hemos tenido pruebas para poder intervenir de forma fehaciente a un micro comercializador que estaba trabajando en esa zona que ha servido como prueba para que ya esté en este momento en un penal ya está dentro uno que vendía delivery fue muy importante la labor conjunta después también hemos erradicado a dos muchachos que tienen la costumbre de andar por el malecón cisneros que salen no venden drógana pero son personas que luego de haber consumido salen y asustan a la gente piden un sol etcétera entonces agarró también ya se fueron bueno no sé cuánto tiempo estén guardado pero estamos tratando de limpiar esa parte con relación también a la sensación de seguridad en ese sector hemos redoblado el patrullaje mediante los operativos conjuntos salen patrulleros vehículos de serenazbo y motos que en alguna forma están haciendo presencia en el lugar y dan un poco más de sensación de seguridad no solamente en Santa Cruz sino también en toda la parte de micro centro y la zona comercial también tenemos se ha redoblado el servicio que se realiza con los patrulleros entonces ya tenemos un patrullero por lo menos permanente en la zona aledaña a la avenida del ejército en Mendiburo 24 horas ya no es como antes que solamente pasaba de cuando en cuando para poder darle mayor incidencia en ese lugar porque la falta o la falta de presencia a veces hacía que la gente tenga un poco de reclamos principalmente esas son las acciones que se han realizado en esta última semana y estamos tratando de innovar algún tipo de mecanismo que nos permita duplicarnos en la presencia sobre todo en el distrito para bajar los índices delictivos también se ha redoblado a las acciones de alcoholemia ya tenemos no solamente una vez a la semana sino dos veces a la semana esos operativos y en todos lamentablemente siempre el resultado positivo es que la gente no toma conciencia aún de que no debe conducirse y ha tomado licor pero por lo menos ya saben que en Miraflores no deben hacerlo eso básicamente es eso señor alcalde muchas gracias comandante Moncada retornamos en el uso de la palabra al coronel Liceña gracias señor alcalde con relación a la preocupación que se expresó en la reunión anterior por parte del señor Carrera respecto a los sistemas de comunicación quería hacer dos anuncios el primero de ellos no directamente relacionado con esta problemática pero que si es bueno que todos los vecinos y todos los integrantes del comité conozcan este fin de semana están terminando su periodo de capacitación 49 serenos que van a ser incorporados al servicio a partir de mediados de la semana que viene porque todavía le falta sus tres periodos de práctica en diferentes turnos para que conozcan adecuadamente la problemática del distrito entonces vamos a contar con mayor cantidad de serenos lo cual ya se ha coordinado tanto con la policía nacional y teniendo en consideración el resultado de las estadísticas integradas para su ubicación en los puntos más conflictivos de la jurisdicción y con respecto a los sistemas de comunicación se están repotenciando todos los sistemas de comunicación con que actualmente contamos incluyendo la central de transmisión con acciones de mantenimiento y renovación de equipo básico para garantizar el funcionamiento y de los equipos portátiles ya se han emprendido las acciones al respecto solamente quedaba informar como todos hemos sido testigos estaba programada para el día de hoy la visita o las gestiones el resultado de las gestiones para la visita del señor Ministro del Interior posteriormente del señor Ministro de Salud y también del representante de la compañía de bomberos por razones de agenda me informó el señor Carrera el Ministro del Interior está fuera de Lima no ha sido posible realizar la coordinación pero se va a realizar la semana que viene también señor Alcalde y señores integrantes del comité como pueden ver está puesto en pantalla ya un viejo anhelo creo que teníamos de acá del distrito de un tema bastante peligroso que nos agobiaba y lo dejo señor para que haga la presentación yo me iría por allá por favor adelante con la presentación es una presentación de importancia creo que va a ser breve pero que está referida al tema de semaforización en el óvalo en el óvalo central al costado de la tiendecita blanca que ha sido un anhelo y un pedido de muchos vecinos es más se ha tocado en esta mesa también y bueno le doy el uso de la palabra de nuevo al coronel para que nos explique en qué ha consistido este trabajo se realizaron las coordinaciones como tienen conocimiento los integrantes del comité con la municipalidad de Lima que es la responsable de la semaforización de todo lo que son las vías troncales y nos dio la autorización para negociar también con la empresa proveedora con la cual se encuentra en litigio teníamos tres problemas donde teníamos semáforos peatonales pero no teníamos semáforos vehiculares con lo cual se producía un riesgo para las personas que cruzaban la pista confiadamente al tener luz verde pero el conductor de los vehículos no sabía que debía de tener estos problemas estaban ubicados en la avenida Ricardo Palma casi frente a la tiendecita blanca ahí pueden ustedes apreciar cuál era la situación existía un semáforo peatonal pero no existía semáforo vehicular adelante por favor se trabajaron las obras ahí está cuando se estaba culminando la obra y la siguiente es ya el semáforo la siguiente por favor el semáforo en funcionamiento tenemos ese tema de la tiendecita blanca la siguiente por favor el otro era frente a la Curazao en la avenida Arequipa al empezar el óvalo donde también como observamos en la figura ahí al fondo había un semáforo peatonal pero no había un semáforo vehicular por lo tanto constituía otro riesgo para los peatones adelante por favor se hizo la obra ahí está el semáforo en plena obra y la siguiente por favor ya el semáforo en pleno funcionamiento el siguiente punto que se atacó fue Pardo justamente al lado de Saga Falabella donde el semáforo vehicular estaba antes del semáforo peatonal por lo tanto los vehículos pasaban nada más una vez que habían pasado por ahí y ponían en riesgo la integridad de los ya está el semáforo en funcionamiento esa obra ha estado a cargo de la municipalidad de Miraflores y con eso creo que cumplimos un ofrecimiento un encargo que se hizo acá a los integrantes que nos hicimos los integrantes del comité y un compromiso que asumimos con los vecinos eso es todo señor alcalde bien muchas gracias creo que eso es un tema importante y una muestra más de que las cosas que se comentan dialogan articulan acá traen resultados de esta naturaleza positivos sin duda ¿tenemos algún otro punto más que informar? no, no señor alcalde bien entonces si es que no hay alguna intervención que ofrezco libremente yo tengo algunas cosas que quisiera comentar ofrezco la intervención libre ¿puede ser? por favor quiero aprovechar la oportunidad para hacer un comentario que tiene que ver con el tema de tráfico y que está afectando al cuerpo de bomberos en los próximos días o quizás semanas va a haber una entrega importante por parte de la municipalidad de Lima al cuerpo de bomberos de las compañías bomberos de Lima y Callao de una cantidad importante de motos cerca de 60 motos van a ser donadas entregadas en sesión de uso a las compañías de Lima y Callao copiando un poco el ejemplo y tratando de solucionar la problemática que también se ve en Venezuela en Caracas en Argentina y en Colombia y es que el tema de tránsito ha disminuido la capacidad operativa de las compañías en su primera respuesta porque demora muchísimo más doble y hasta el triple en horas pico para llegar de un lugar a otro de sus jurisdicciones las alternativas en estas en estas ciudades y que como plan piloto quieren implementar en Lima es que en horas pico especialmente en temas médicos como la ambulancia demora en llegar una de las alternativas es salir en moto con un paramédico atrás con una mochila y este y un conductor de la moto personalmente le veo muchos riesgos pero es una alternativa que está funcionando en otras ciudades y que tenemos la orden de implementar un plan piloto para ver cómo se analiza y tiene mucho que ver con el tema de semaforización especialmente en donde la semaforización no es enganchada con los carros de bomberos como en otras ciudades existen en donde el carro de bomberos tiene un sensor el semáforo tiene un sensor y cuando llega a pescar el sensor dos o tres cuadras antes lo pone en verde lo demás en rojo y genera una ola verde en forma automática que ofrece un tránsito mejor y mejora la operatividad y los tiempos de respuesta en otras locaciones esto se maneja desde los centros de control de las municipalidades a través de switches a donde vamos es que el 40% del distrito de Miraflores la cobertura del 30 y tantos por ciento de la ciudad de Miraflores se da pasando como ruta de salida del cuartel pasando Ricardo Palma llegando a Lóvalo o sea si nosotros queremos llegar entre 2 de mayo hasta la clica Good Hope hasta el fondo hasta el mar la única ruta de salida es justamente pasando por este óvalo que felizmente ahora está ordenado y tiene semáforos el aporte es que podamos pensar atrevernos a pensar en un futuro ojalá que cercano de agregarles estos módulos a los carros del policía a las ambulancias o los vehículos de serenazgo quizás de la municipalidad y por supuesto a los vehículos de cuerpos bomberos para que probablemente en estos cruces importantes no tienen que ser en todos pero por lo menos en estos cruces importantes y especialmente en hora pico se resuelva y se mejore el tiempo de respuesta para mantener una ola verde eso es todo muchas gracias muy bien muchas gracias habiendo escuchado esta intervención yo quisiera generar algunos algunos encargos a raíz de lo que hemos venido conversando en primer lugar solo para recordar algo que ya sabemos dentro de algunos minutos vamos a tener una procesión es una procesión típica por el día de la Virgen de Fátima esta procesión es de vamos a decir desde el atrio de la iglesia que está al costado hasta la iglesia de la Virgen de Fátima y siempre que yo sé que ya se hizo la previsión de seguridad pero hay que hacer un recordar y que tenemos esto y que hay que tomar algunas medidas en los próximos minutos para que esta procesión discurra como normalmente ha discurrido eso por un lado por otro lado se ha anunciado y parece que esto es muy firme que el 29 de este mes en el Hotel Marriott va a ser el debate presidencial entre los dos candidatos que quedan todavía en contienda entonces hay que tomar las medidas del caso esta medida del caso tiene que pasar por la experiencia que ya tuvimos de algunas semanas atrás en la zona del Colegio Médico en 28 de julio donde a pesar de que las portátiles no habían sido admitidas llegaron masivamente y generaron una serie de problemas entonces el encargo que yo quiero hacer es básicamente a la Policía Nacional y a nuestro Cuerpo de Serenazgo para que hagan las coordinaciones del caso para que haya mayor seguridad y para que este tipo de manifestaciones en la medida de lo posible no se realicen porque esto perturba a los vecinos pero también hay que tener y hay que estar preparados y hay que estar preparados en ese sentido también el Cuerpo de Bomberos tendrá que tener toda su previsión para un eventual hecho que no quisiéramos pueda suceder hay que estar atentos sabemos la fecha y sabemos a cada quien de nosotros que cosa es lo que nos corresponde para que haya oportunidad el otro punto es que yo quiero encargar de todas maneras a la Policía Nacional que se refuerce los operativos de alcoholemia porque solamente con la generación reiterada de operativos vamos a a su vez a generar conciencia acordémonos y este es el caso típico siempre que se pone un ejemplo de que las personas en el país no usaban el cinturón de seguridad la reiteración de mensajes imposición de multas etcétera hizo que hoy en día ya sea una costumbre casi natural la persona entra a un vehículo y se pone casi naturalmente el cinturón de seguridad entonces hay que reiterar estas acciones de seguridad y ahí también quisiera encargar al mayor al coronel Briceño perdón que pueda hacer coordinaciones con el Grupo General de Bomberos justamente para acoger esta propuesta del brigadier Paredes para estudiar la posibilidad de tener estos dispositivos que nos permitan una mejor fluidez en la zona de los semáforos hay que ir implementando viendo analizando si lo podemos tener en Miraflores deberíamos seguir con las coordinaciones entre el Serenazgo y la Policía Nacional del Perú para incrementar la seguridad en la zona de Santa Cruz del sector de Santa Cruz eso es muy importante porque hay no solamente focos de venta de drogas sino otras situaciones que se han podido ir midiendo en nuestro mapa del delito tenemos nosotros que tener un especial cuidado en estos días también con algunos eventos que se están realizando en el distrito sabemos que hasta el fin de semana tenemos un mundial juvenil de levantamiento de pesas que se realiza en el hotel Mariangola se está brindando la seguridad a las delegaciones pero hay que seguir con esto porque todos conocemos que la seguridad es un tema que se hace día a día entonces mi especial encargo para incrementar o mejor dicho seguir con la seguridad que se está realizando en torno al tema del mundial también sabemos que el día 14 y el día 15 de este mes vamos a tener nuestro noveno festival o concurso de la marinera norteña aquí en Miraflores en el estadio Niño Overo de Manuel Bonilla el coliseo concretamente y entonces las medidas de seguridad también tienen que estar absolutamente al día porque va a haber movimiento va a llegar más gente hay gente que se desplaza digamos al coliseo salen del coliseo se está implementando también una zona de estacionamiento en la parte frontal en lo que era el cuartel San Martín entonces hay que tener mucho cuidado también con los vehículos que van a estar llegando a la zona y sus autopartes en ese lugar este fin de semana hay otra actividad también que es la maratón Lima 42K organizada por Adidas uno de los distritos por los que va a pasar la maratón es Miraflores entonces también hay que tener medidas de seguridad y de control de tránsito para que no vaya a haber ningún problema esta es la tercera edición que se realiza consecutiva o sea que con las experiencias anteriores no debería haber problema alguno recuerdo que esta maratón es una una maratón verdadera de 42 kilómetros hay también una carrera una media maratón y hay una carrera de 10 kilómetros y lo entendería que ni los de 21 ni los de 10 van a pasar por el distrito pero sí los de 42 kilómetros el otro tema es que nuestro programa de Renuévate con Miraflores en el parque central es un tema que ha nacido y va a vivir en adelante entonces también hay que tomar medidas de seguridad todos los domingos como ya es costumbre no vamos a tener Renuévate con Miraflores el día 5 de junio por razones obvias porque ese día son las las elecciones en segunda vuelta pero sí hay que reforzar siempre la seguridad en estos puntos y sobre todo cuando hay este tipo de eventos quisiera que se concreten las invitaciones al ministro del interior yo sé que ha sido por un tema de agenda pero reiterar este esfuerzo que están haciendo conjuntamente el señor Carrera con la señorita L. de León y también la invitación al ministro de salud como se ha mencionado hace un momento sé que están trabajando también los comisarios del distrito y nuestra gerencia de seguridad ciudadana para poder a su vez generar trípticos o material informativo para que los vecinos estén debidamente informados de ciertas medidas de seguridad yo les pido que continúen con ese trabajo y antes de que esto vaya a salir puedan hacer una presentación para que esto coordinadamente pueda estar en manos de los vecinos o a disposición de los vecinos esto para evitar robos a domicilios robos de vehículos asaltos en la vía pública o locales sobre todo esto pasa por generar canales de comunicación parece mentira pero la generación de canales de comunicación muchas veces es algo que no está en el imaginario colectivo y pasa por situaciones tan simples como conocer o los teléfonos de las comisarías o el teléfono de la central de emergencia hemos medido que mucha gente cuando tiene alguna situación de algún delito alguna situación una ocurrencia de inseguridad se quedan pasmados y no saben qué hacer y no solamente son y ahí cometí una pequeña omisión no solamente son los teléfonos de las comisarías nuestra central sino el teléfono de los bomberos yo siempre soy una de las personas que recomiendan muy rápidamente la intervención de los paramédicos de los bomberos porque hay un trabajo reconocido y tenemos que incorporar en esta información también a los bomberos por último yo quisiera que se impulse un diagnóstico de las viviendas en riesgo que hay para poder tener nosotros un claro mapa de estas viviendas en riesgo y antes que me olvide también hace unos días atrás nos hemos reunido con el presidente CEDAPAL a quien le he manifestado que producto de esta mesa se había generado una campaña muy interesante de verificación de la calidad de los hidrantes él me dijo que estaba totalmente dispuesto a colaborar para que los hidrantes en Miraflores sean hidrantes óptimos hidrantes que puedan ser bien utilizados por la compañía de bomberos y me contó inclusive algunas cosas como que ellos podían inclusive impulsar el mayor flujo de agua para determinadas zonas de la ciudad que eso lo tienen computarizado y a raíz de esto yo voy a tener una reunión en la trajea con él en los próximos días me parece que es el próximo jueves o el próximo viernes si es el próximo viernes es muy probable que se cruce con esta reunión desde ahorita voy anunciando para poder hacer la coordinación yo les comentaría a ustedes para que ese día si no venga el ministro estoy a disposición digamos estoy un poco a definir la agenda con el presidente de CEDAPAL porque es o jueves o viernes y eso para mí es muy importante porque va en la línea de conseguir una mejor relación para el trabajo de los hidrantes una mejor relación para el trabajo de zonas del distrito donde las tuberías pueden haber colapsado y que los contratistas tienen que actuar les pongo un ejemplo muy simple que no tiene que ver con la mesa de seguridad pero que tiene que ver sí con la actuación de CEDAPAL en Alcanfores cuadra 10 se ha generado un tremendo foro en una pista que no tiene ni 6 meses de construida bueno haciendo un análisis hemos visto que lo que ha generado este forado es que una tubería ha colapsado ahí y se ha chupado si es que cae el término disculpen la licencia pero ha chupado el piso y ha generado el hueco esa situación debería haber sido rápidamente atendida por un contratista de CEDAPAL pero se están demorando muchísimo hay un una tremenda brecha entre lo que se pide por parte de CEDAPAL y sus contratistas entonces también vamos a estar en esta reunión conversando estas cosas que digo no tiene que ver directamente con las medidas de la mesa pero indirectamente sí porque el día de mañana cuando quiera pasar una unidad ya sea de Serenazgo de la Policía Nacional o de los bomberos en una de esas cae en el hueco y eso genera un daño y podrían quedar inoperativas las unidades en fin estas son las cosas que quería yo comentar les agradezco por su participación el día de hoy vamos a levantar la sesión para poder participar los que nos hayamos comprometido con la peregrinación y nos vemos el día viernes de la próxima semana no sin antes reiterar mi agradecimiento a todos por la participación en las medidas de seguridad ciudadana que estamos tomando en Miraflores gracias antes que terminemos me acaba de confirmar Ana María que la cita está confirmada para el viernes 20 a las 8 de la mañana en Cedapal o sea yo no voy a poder estar el viernes 20 que es el siguiente viernes a las ¿qué hora? 8 y 30 de la mañana o sea voy a irme de frente a Cedapal sin embargo la reunión va a continuar o sea continúa nuestras reuniones de seguridad ciudadana yo no voy a poder estar porque voy a ir ese día a Cedapal sí una consulta señor alcalde debido a la agenda de los ministros nosotros podríamos hacer una excepción y hacer una reunión extraordinaria fuera de agenda si es a ver yo tengo la disponibilidad pero quisiera saber cuál es el sentido de la mesa si lo pongo a consideración si están de acuerdo en que podamos tener una reunión extraordinaria por favor sirvanse a expresarlo levantando la mano los que estén de acuerdo bueno aprobado por unanimidad esa es una alternativa interesante muchas gracias señor Carreta gracias 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 Gracias.